Vamos a escuchar un poquito más lo que dijo Antonio Mohamed, el turco después del arbitraje que le tocó el pasado fin de semana en el partido entre Cruz Azul y Xolos. Lo único que hablamos es de las actitudes que tienen con nosotros, nada más. Si uno ve un programa de televisión, hablan siempre que Xolo protesta, que los jugadores tienen que ser amonestados. Y bueno, ellos se amonestaron a los jugadores por hablar y después te terminan expulsando. Toda ronda habló unos 90 minutos con el árbitro y nos fue amonestado y me parece perfecto porque con el árbitro se puede hablar, se puede reclamar, es parte del juego, pero no amonestar. Y nosotros creemos que no nos tratan igual, y lo digo todas las fechas, igual que a los demás, ¿no? Pero es un maltrato que tienen con nosotros, con el equipo de Tijuana, con los jugadores nuestros. Pero no pasa nada, lo aceptamos y nos vamos para casa tranquilos. No nos respeta a nadie, esa es la realidad en el sentido de todo. Igual salió más Cruz Azul por ganar la Copa en la prensa que nosotros por ser campeones de liga, a eso no tengo duda. Entonces, se lo digo siempre. Por ahí somos un rival, estamos muy lejos y somos incómodos para todos. Pero bueno, estamos desenfocando la derrota nuestra, que no estoy justificando nada. Hoy jugamos un segundo tiempo muy malo, así que perdimos muy bien. Hoy, sí, desde mi ángulo, desde el palco, considero que hay una mano que no la marca, que puede cambiar el rumbo del partido, pero ya el tema ese de los diálogos son internos, ¿no? Y sí, sí me han comentado, no solamente el día de hoy, ¿no? Me han comentado el diálogo que se tiene con los árbitros. Bueno, entonces, así como ellos tienen que mejorar, nosotros también tenemos que mejorar nuestras conductas. Palabras del turco Antonio Mohamed, de Nacho Palau, ambos, pues obviamente, molestos con el arbitraje de Anthony Sanjuampa en este partido. ¿Qué les pareció, dentro de todo, lo que hizo Sanjuampa ya en el terreno de juego? Si bien Cruzul ganó por 5-0, por ahí protestaban algunas jugadas que incluso hubieran podido cambiar el resultado del partido, o cómo se hubiera manejado por parte de los Xolos, ¿no? Yo estaba comentando, lo comenté el domingo pasado, en tres deportes total, independientemente de los errores que sí existen, ¿no? Donde van directamente una jugada, donde un penal, para mí, de mano deliberada, lo compartimos con Jaime esa opinión, pero lejos de todo eso, que son jugadas de apreciación, a lo mejor te colocas mal, pero después todo lo que pasó con los jugadores de Xolos, de insultos, de reclamos, de aplaudirle, de decirle loco, creo que esa falta de respeto, y aquí en este mismo estadio sucedió con Roberto García Orozco, que de repente aquel me echa cacayacas, cuando, ¿no? Este torrado le hizo así, lo insultó. Algo está pasando con los árbitros, que eso creo que es lo más penoso, lo más grave. Que se equivoquen, nos vamos a equivocar, y nosotros nos equivocamos muchísimas veces, pero que un tipo te diga loco, que te aplauda, que te esté gritando, que te quiera dar la mano, que te esté insultando, y no hagamos nada, creo que ahí es donde estamos faltando a nuestro principal objetivo, que es conducir un partido de fútbol, y hacerse respetar, tener jerarquía, y tener que debilirá en un pleno de juego, y ahí se está perdiendo muchísimo en el arbitrario. Revisamos si les parece lo que sucedió en este partido de arbitraje de Anthony San Juanpa, Cruz Azul venció 5-0 a los Xolos de Tijuana. Jaime, ahí están ya las jugadas que nos has preparado, específicas sobre todo de este partido. Sí, esta es la primera, es una mano, es la que se refería a Nacho Palo, es una mano, considero, delirada, pero es una jugada que está muy a discusión, por ejemplo, por la velocidad del balón, la distancia es muy corta, para mí es muy debatible, porque al final de cuentas también se tapa la cara, yo la discuto bastante, la dejo ahí medio, ahora pienso que sí puede ser, puede ser mal de cago con mano delirada. Es que se eleva demasiado la mano, y se convierte en un obstáculo. Es la única que reclama de Xolos, y me parece que es la única que puede acontecer, esta sí me parece un poquito grave, pues una patada de Castro, al del Cati Castro al minuto 66, que me parece que es de tarjeta roja, porque es una conducta violenta, porque el balón ya no está de por medio. Y ve la posición donde está, ahí está muy cerca, está observando la jugada, no podemos ni siquiera poder tener la posibilidad de quererlo disculpar. Eso no es una provocación, es una conducta violenta, pero de verdad no es una disputa, y desde el punto de vista de hoy ha sido expulsado. Y después, bueno, hay unas reclamaciones ahí, después del jugador Pellerano que se ha expulsado, y una actitud lamentable, del portero, de que ya estaba amonesta, fue una falta que le marca. No quiere decir así, luego le hace así, ya que lo amonesta, va y lo aplaude. Creo que son unas actitudes que creo que el hábito debe tener un poquito más de personalidad. Ahí Anthony San Juanpa, si aún no la tienes, estamos de acuerdo, pero en ese tipo de jugadas es donde se va agarrando, y va uno obteniendo esa personalidad, y ese respeto de los jugadores hacia el jugador. Vea Marco Rodríguez, ya lo respetan, le tienen un miedo, le tienen un pavor, por eso el arbitra como arbitra. Ya nadie le dice nada, marcó el penal, todo el mundo se calla, ya lo estaremos viendo. Por ejemplo, ya le tienen un miedo, ya no es respeto, es miedo. Aquí no es que el árbitro vaya, entra a la cancha ya por completo, infunda un miedo, sino que infunda un cierto respeto sobre los jugadores. Exactamente, que se haga valer su autoridad. Que creo que es lo que le termina faltando a San Juanpa en ese partido. A San Juanpa y a todos, salvo a Marco. O sea, no te puede hacer, creo yo, un jugador, la seña de que estás loco, de que te calles. Yo me imagino, esa misma seña, que se la hagan a Paco Chacón, ya iba a decir Roberto, pero no a Roberto, sí, yo oigo Roberto. Los expulsa, ¿no? Mira, ahí está la jugada de Marco. Mira, va y le quiere dar la mano. Le está diciendo de cosas así. Es una burla. No, le está diciendo de cosas. No, ve nada más, sin que... No, pero hubo otras, hubo otras atrás. No, y la del portero está es peor. Mira, ahí le está diciendo que está loco, ¿no? Mira, dos veces le dice, y luego, bueno, viene. Ya la había aplaudido antes. No lo quiso expulsar, no lo quiso... Todo es de acuerdo, ok. Ahí va, mira, pone la mano atrás y después cuando lo amonesta, le aplaude. Y creo que ahí hay que tener un poquito más de valor para poderse dar a respetar. ¿Tú qué hubieras hecho, Jaime, en esa jugada? Yo, bueno, dos cosas. Una cosa es una cuestión de dignidad. Cuando vives, sientes lo que haces, cuando valoras tu trabajo, te vas a respetar porque dices, bueno, no voy a permitir que nadie me... Sacrifico muchas cosas durante la semana. Además está en la regla, pues. Y además está en la regla. Independientemente de... Y además, bueno, parece que es una cuestión de dignidad, ¿no? Es decir, se están volando en tu cara, eres la autoridad y es algo que no puedes permitir. Si no te vas a respetar tú, después que no se quejen, que no los respetan. Y quieren que la comisión los defienda. También que ellos hagan lo que tienen que hacer en el terreno de juego, donde la regla de juego los ampara, Gilberto. Sí, ahí estoy muy de acuerdo, porque estoy de acuerdo primero contigo del sentido de la dignidad. Pero también está de por medio la regla de juego, ¿no? Y creo que yo sigo insistiendo, ¿no? Antes en San Juan se debe de entender muchísimo eso. Debe de... Un joven que apenas tiene poquitos partidos en primera división, en este tipo de encuentros donde no era nada fácil, estamos de acuerdo, pero ese tipo de actitud de los jugadores hacia el árbitro, las provocan y es la ocasión de los árbitros. O las permiten, vamos a llamarle de alguna manera. ¿Está permitido? Ah, no. Ahí debe haber salido expulsado. Y yo quiero ver al siguiente partido, donde el arquero... ¿Cómo se llama? Cirilo Sonsedo. Sin hilo, le toque a Anthony San Juanpa, a ver si le vuelve a aplaudir o le vuelve a decirlo. Sí, un Anthony San Juanpa, Jaime, que lo hemos dicho muchas veces de cuarto oficial, ¿no? Realmente cuando recibe este tipo de oportunidades, tú lo decías, tampoco fue tan mal arbitraje de Anthony San Juanpa, pero sí le falta todavía ese carácter, ese infundir cierto respeto de la cancha con algunos jugadores que también hay que decirlo, son demasiado conmiyudos, ¿no? O sea, que ya saben también quién es el árbitro que les toca y por ello no le van a hacer este tipo de acciones, ¿no? Sí, pero dos cosas importantes. La primera es, otra vez, en el pecado llevan la penitencia. La pregunta es, ¿por qué no repitieron a Miguel Ángel Ortega, que ha hecho un muy buen trabajo? ¿Y por qué no repitieron a Miguel Ángel Chacón, que también ha hecho un muy buen trabajo? Y los dos merecen repetir. Repiten Anthony San Juanpa, siendo un árbitro, como tú bien lo dices, estamos todos de acuerdo, que tiene capacidad, tiene cualidades, pero creo que también es un árbitro novato, joven todavía en la división. Yo hubiera apostado en una división donde se empiezan a definir muchas cosas en un partido tan complicado con el equipo más experimentado y más indisciplinado, mando a Ortega o mando a Chacón, no mando al menos experimentado. Me parece que también es una cuestión donde, pues no, tampoco les ayudan mucho, es una cuestión de sentido común. Y por el otro lado, sí creo, y vuelvo a insistir, que también, así como los jugadores reclaman para la siguiente falta y no por la que acabas de marcar, también el árbitro debe de evitar para su siguiente partido, porque el día de mañana, cuando vuelva a evitar San Juanpa de Ciudad, yo también le voy a aplaudir. Yo también me voy a burlar. Tienen que poner también un límite los árbitros, ¿no? Es que también el jugador temide. Este partido lo ven todos los equipos. Y dice, ah, mira, este sí permite tal cosa. Cuando me lo toque, vamos a volver a él. Claro, planea su partido respecto al árbitro que le toca y la forma que les va a tocar dirigirlo. Pues ahí está lo que sucedió en este partido entre Cruz Azul y los Xolos de Tijuana. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Arbitraje Total. Vamos a regresar con mucho más, porque hay, obviamente, jugadas polémicas. Ya estaremos platicando de Marco Rodríguez y de Roberto García Orozco, quienes están para la final de la Conca Champions entre Monterrey y Santos. Volvemos con más Arbitraje Total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!